De los 28 parques eólicos instalados en el estado de Oaxaca desde hace más de 20 años, solo uno tuvo un proceso de consulta indígena ante la demanda de grupos opositores a los megaproyectos. Sin embargo, han existido denuncias de presuntas violaciones al Tratado Internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que los pueblos deben ser consultados, informados y sus derechos deben ser respetados. Desde el año 2013, un grupo de habitantes de Juchitán, Oaxaca, autodenominados Asamblea de Pueblo Juchiteco, presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en contra de la instalación del Parque Eólico Villosho de la empresa Gas Natural Fenosa, debido a que no se había consultado a la comunidad. Además, en el año 2015, iniciaron el proceso de un amparo en contra de la consulta indígena donde se aprobó la instalación del Parque Viniza de la empresa Eólica del Sur. Sin embargo, ambos amparos no prosperaron y los parques operan con normalidad. Supusimos, pues es contra la consulta, porque no llevaron a cabo ninguna consulta indígena y contra despojo, porque son tierras comunales. Es decir, que los jueces hasta la fecha han dejado, han dado a entender que están a favor de las empresas transnacionales porque no han tomado en cuenta a la comunidad indígena, no han tomado en cuenta las leyes agrarias ni las leyes indígenas. Y bueno, sobre el otro amparo, justamente estamos valorando cuándo llevar ese amparo, ese juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mediados de agosto del año 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo a la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para que se suspendiera la licencia de construcción del Parque Eólico de la Empresa Eólica del Sur, ya que los jueces determinaron que sí se llevó a cabo la consulta indígena previa, libre e informada. En lo que respecta a la Comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, también se ha presentado la oposición de un grupo de habitantes, quienes han tenido que recurrir a instancias internacionales para presentar una denuncia en contra de la empresa EDF, al considerar que se ha incurrido en violaciones a los derechos de la comunidad indígena para la instalación del Parque Eólico Gunasicaru. Demandamos como comunidad a la empresa EDF allá, ante los tribunales franceses. Esto lo hicimos porque en el Estado francés existe una norma, hay una ley de vigilancia que obliga a que las empresas de esa nación tengan que respetar los derechos humanos en donde quiera que instalen cualquier proyecto que sea de gran envergadura. En el Istmo de Tehuantepec se encuentran establecidos actualmente unas 1.500 turbinas eólicas en los 17 parques eólicos que son La Venta 1, 2 y 3, Parque Ecológico de México, Eurus Fase 1 y Fase 2, Vinestipa 1, 2 y 3, La Mata, La Ventosa, Fuerza Eólica del Istmo 1 y 2, Oaxaca 1, 2, 3 y 4, Piedra Larga Fase 1, Villosho, Viniza y el de la Fuerza Aérea número 2. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.